Combatientes de incendios forestales El recurso más valioso en la atención de incendios forestales es el personal, ya que son ellos quienes realizan tanto actividades de prevención como de combate. Al existir brigadas de los tres órdenes de gobierno y el sector privado, es fundamental la coordinación entre estas brigadas, las cuales trabajan bajo los principios internacionales del sistema de comando de incidentes. El funcionamiento eficaz de las brigadas se identifica en dos sectores. Coordinación interinstitucional, que es la aportación de recursos para el combate, así como su disponibilidad y uso sin limitarlos a una región o zona. Y la coordinación en la operación y atención del incendio entre las brigadas y combatientes de los diferentes sectores. La labor y el desempeño de las y los combatientes de incendios forestales es un trabajo poco reconocido, a pesar de que se refleja cada año en la gran cantidad de incendios forestales que sofocan en nuestro país. Para reconocerles, en 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto que declara el 11 de julio de cada año como el Día Nacional del Combatiente de Incendios Forestales. Con ello, el Gobierno de México considera relevante hacer un homenaje a las personas dedicadas a esta noble tarea, en memoria de los caídos, pero también en reconocimiento a quienes están en activo y a las personas técnicas especializadas en el manejo del fuego. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México